Son sus socios, sus aliados del presidente, los grupos de la delincuencia organizada que controlan más del 80% del territorio nacional con la complacencia del gobierno federal porque la instrucción y la definición y determinación de abrazos y no balazos pues los dejo a sus anchas moverse por donde quieran. Desde ahora estás abriendo el abanico para que los poderes fácticos, empezando por el crimen organizado, empiecen a olfatear a ver a quién van a enamorar y meter su cuchara donde no les compete o no debieran hacerlo. Por eso es importante blindar este proceso electoral. Y aquí los vecinos tienen que ponerse alerta porque esto puede ser un severo llamado de atención a fortalecer las instituciones, afinar las reglas. No podemos permitir que México se convierta en un narcoestado, pero andamos en la antesala.